Hola a todos, soy María José Barón y a partir de hoy los acompañaré en los especiales de MobileCream Magazine. En este programa daremos a conocer la trayectoria y nuevos proyectos de un realizador de cine que desde el audiovisual crea y construye nuevos formatos para la musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!